muy buenas a todos y bienvenidos sean nuevamente a un vídeo más miren mi camisa pues realmente vengo a la casa y no hay nadie realmente no hay nadie vamos a ver van a decir que soy mentiroso pero no esta les voy a mostrar acá voy así caminando para atrás pero bueno entre vean no hay absolutamente nadie acá en el cuarto morelia no está no sé ni dónde pues estará bien está la ropa delante me imagino que la han de haber entrado por si llovía o algo por el estilo bueno en sí qué les iba a decir yo gracias ahí por estar siempre viendo nuestro contenido les agradezco mucho eso me voy a sentar por acá voy a sentar por acá ahí está bien no sé mira bien bien qué pasó permítanme yo me traigo no sé yo grabando estoy que no está la morelia sí está hablando no no decir más lo que tardó en llegar a la iglesia ya vi el que está aquí regreso no 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 está ajá bueno pues ya me volviendo al tema por lo que escuché que andan por la iglesia no son bromas amigos si me comentó ella que iban a andar por la iglesia pues por eso que no está acá estoy totalmente solo y pues perdonen ahí si me meneo mucho caminó mucho estoy totalmente solo acá está la la peluca vean está la peluca qué diferente me miro yo con peluca en fin pues ahorita voy a a ver qué me pongo a hacer pues para cuando ellos vengan de la iglesia ellos vengan de la iglesia pues por lo menos ya que era café que que haya hecho verdad en fin ellos de mentiras amigos disculpen ahí tal vez se van a molestar porque yo les haya dicho pues mentira de que no sabían estaba y si si sabía pero si les iba a decir en cierto tiempo del vídeo pero no sabíamos porque ella me escribió cuando yo aún estaba en el trabajo ella me escribió me dijo mira voy a ir a la iglesia con tu mamá me dijo ah vaya anda le dije yo no no hay problema le dije anda le dije yo ella me lo dijo porque como yo pues iba a venir antes de que ella pues viniera de la iglesia por eso pero si y también pues sana vino a decir que que si sabían de estaba ya le iba a decir que no para seguir el radio pero como pudieron escuchar ella dijo que que estaba estaba en la iglesia el nene porque yo lo tenía que pasar tremendo y no lo pasé tremendo mejor me vine a bañar me voy a venir si vine para bañar me va pero antes les iba a dar este vídeo y por otra miren los los como les di que era yo lo que hace pues morelia porque miren acá ahora hasta acá están las llamadas acá y este roperito el espejo ahorita está ahí y la cama esta está acá de este lado antes estaba acá donde estoy parado justamente esta cama pues eh ahí estaba verdad y el ropero que pues también aquí está allá pues había unas cortinas para tapar las láminas pero esta no hay en fin allá en la esquina donde les enseñé está el roperito azul y todo eso estaba lo que era la cocina podríamos decirle porque ahí era donde cocinaba morelia y pues ahí están los pañales del nene un montón ahí o sea de bolsas de porque a poquito tiene ahorita pues les voy a mostrar donde ella lo pasó donde ella lo pasó lo pasó otra vez para acá y yo no sé sinceramente ella si no se cansa o saber verdad pero en fin ahorita le puedo mostrar vamos a ver este lado acá pero acá no hay luz voy a encenderla bien ahorita si vean acá está la estufa para acá la pasó y pues acá está aquí normalmente iba el cilindro pero no y pues tiene sus trastes y esta es una mesa que le presto mi cuñada y acá es donde ella pues realmente guarda los las ollas o sea los sartenes todo eso en fin ya les mostré un poco realmente no he hecho videos vieron ha estado lloviendo no sé pues aquí gracias a Dios pues ha estado lloviendo ahorita pues por el momento no sé si ha llovido por esta área pero allá donde yo estaba trabajando por el área que estaba trabajando sí, pasó a llover temprano y eso verdad pero aquí al menos si llovieron tres días consecutivos eh que fueron martes miércoles lunes martes algo así está el movimiento que yo lleve agua todos esos tres días desde que salía del trabajo hasta acá la casa lleve agua pero todo tranquilo la verdad todo tranquilo bueno pues hasta acá ha llegado el video de hoy gracias por ver el video hasta el final amigos y pues no olviden suscribirse por si no lo están y pues sin más que decir nos vemos hasta la próxima adiós